Hola, buenos días. Mi nombre es María Fernanda Ledesma, o más conocida como First Formance, aquí en Chile, donde llevo nueve años viviendo y desarrollándome como artista circense, contorsionista y también profesora en diferentes espacios y escuelas de circo. Cuando hago contorsiones me he traslado a un mundo de conectarme con la respiración, con la concentración, con el equilibrio y me lleva a un mundo mágico del circo. Es mi arte favorito. Disfruto mucho de hacerlo y también de enseñarlo. Y es un arte muy antiguo que se desarrolló principalmente en Mongolia. Es algo muy delicado la contorsión. Hoy en día se confunde un poco con la elongación y con el stretching, pero me gustaría destacar esa gran diferencia para que puedan respetar los procesos y que nadie se lesione si quieren practicar esta técnica. En este momento voy a indicarles algunos ejercicios que pueden hacer para preparar el cuerpo antes de practicar contorsiones o flexibilidad para poder calentar bien las articulaciones antes y activar bien los músculos necesarios para no dañarse. En esta oportunidad les voy a enseñar unos disloques de hombros con una banda elástica. Si no tuvieran una banda elástica pueden usar una panty que ya no sirva, algo que tenga elasticidad. Entonces, para calentar la apertura del pecho y la apertura de hombros. Juntamos bien las escápulas, bajamos los hombros y hay que respirar y mirar el elástico cuando pasa por arriba de la cabeza. Y después, tomando el elástico por la espalda, con una mano detrás de la cabeza, la otra detrás del lumbar, estiramos ambos brazos hacia atrás. Y en el último tiempo, mirar un poquito hacia arriba. Con un lado, con el otro. Y algo muy importante es calentar la columna. Podemos combinar los pasajes de hombros con una onda de columna. Y luego vamos a pasar al calentamiento de las piernas. Con ejercicios de flexibilidad activa, en los cuales les puede ayudar mucho usar los pesitos. No más de dos kilos es recomendable. Si es una niña, un adolescente o pequeños, pueden usar pesitas de un kilo o de 500 gramos. Esto se llama Batman. Y se puede hacer con la pierna estirada o con la rodilla flexionada. Hoy les voy a enseñar cómo armar un puente o araña. Y para eso, previamente, ya hemos preparado el calentamiento articular de hombros, de caderas y de espalda. Entonces, vamos a acostarnos en una colchoneta o en el suelo, con la espalda bien apoyada. Y vamos a acercar los talones a los glúteos y nos vamos a tomar con ambas manos y elevar bien alta la cadera. Sin que baje la cadera, posicionamos las manos al costado de los hombros. Y ahí tenemos el puente. A medida que van avanzando en la contorsión, pueden ir acercando las manos a los pies. Y hacemos pequeños balanceos, traspasando el peso de la cadera a los hombros. El segundo movimiento que les voy a enseñar es para trabajar el split. Pero lo voy a dosificar en tres partes. El primer ejercicio se llama medio espagat. Donde vamos a flectar la rodilla de adelante y la vamos a alinear con el ombligo. Y vamos a extender la pierna de atrás, buscando cerrar la cadera. En este ejercicio hay que activar bien el glúteo y el abdomen. No hay que relajar el abdomen ni soltar el glúteo. Fíjense la diferencia. Aquí estoy relajada y aquí activo glúteo, abdomen. Y ahí no me dañó nada. Ese sería el primero. En este ejercicio pueden agregarle la elongación del cuádricep de la pierna de atrás. Acercando con una mano el talón al glúteo. Y el segundo ejercicio se llama gran cuarta. Que también es con la rodilla de adelante flexionada. Pero en este caso con la planta del pie apoyado. Y deslizamos la pierna de atrás todo lo que más puedo. Activando el glúteo, el abdomen. Y vamos de a poquitito estirando la pierna adelante. Pueden pensar en deslizar el pie más que en estirar la rodilla. Y ahí llegamos al suelo.